Mi amiga La Fresca pasa horas y horas en velas inventando a ver qué bromas hace Así que amigos no sean tan malos con ella y trátela con cariño No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vujete este Ay, qué pena, habla en español Pues, ¿qué? Ay, ¿será que me puedes hacer un minutico mientras le pongo monedas a mi carro que me van a poner un ticket? Ok, qué pena, 5 minuticos ¿Puedes ir para mí? Gracias, estoy aquí. ¡Gracias! 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 ¿Me das otro favorcito, el último? No, no tengo... ¡No tengo cierto! ¡Mira, dame un saludito a la cámara escondida de Locos y Sueltos! ¡Es una broma! ¡A una cámara! ¡Es lo que yo creía! ¿Me haces otro favor, el último? ¡Qué pena! Ok, dame un saludito a la cámara de Locos y Sueltos. ¡Es una broma! ¡Oh! ¡Oh! ¡We're in the show! Ok, dame un... ¡Gracias! ¡Gracias!